Y con el objetivo de brindar a los iscalenses vialidades que permitan desplazamientos seguros y eficientes, el presidente municipal Ricardo Núñez Ayala inauguró la avenida Whisky Luquen, en donde se realizó la repavimentación con concreto asfáltico que va a beneficiar a más de 200 mil habitantes. El alcalde destacó que esos trabajos forman parte del proyecto original de Cuauhtémoc Iscal y que la conceptualizaba como una ciudad del futuro, agregando que después de muchos años de descuido e indolencia, era necesario invertir mayores recursos para recuperar las realidades para el bienestar de la población. Se puntualizó que la movilidad urbana es un factor determinante para la productividad económica del territorio, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación. La obra realizada con concreto asfáltico tuvo una inversión de 16 millones 898 mil 761 pesos con cargo a recursos propios. En el marco de la celebración por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente municipal estuvo acompañado por miembros del Cabildo, directores de la administración pública y vecinos de las diferentes comunidades de este municipio. El presidente Ricardo Núñez comentó que a 111 años del inicio de la Revolución Mexicana, el mayor reto de la sociedad es lograr avanzar de manera pacífica y ordenada hacia la transformación y el bienestar del pueblo mexicano. Tras escuchar el mensaje del alcalde, dio inicio al desfile deportivo también dentro del estadio Hugo Sánchez, en el que participaron decenas de deportistas que representan a diferentes disciplinas como deporte adaptado, el cachibol, fútbol, voleibol, natación, entre otras actividades que estuvieron en este desfile conmemorativo.